No hay otra manera No hay otra manera de mirarte Es que ay, como me dolería perder tu lindo amor Ese amor que nos une a los dos Pero, nuestro amor es tan sincero Claro que lo que yo quiero Es estar contigo toda mi vida Hasta de otra vida Y contigo hasta la eternidad Y así suena, soy compita Darren Desde la isla, mi viejo Y como dice, compa Jorge Cuella Y así nomás, compa Darren Pero, nuestro amor es tan sincero Claro que lo que yo quiero Es estar contigo toda mi vida Hasta de otra vida Y contigo hasta la eternidad Y no sé, cómo fue O qué fue lo que miraste en mí Pero sé, que nuestro amor Lo fue de todo Te quiero mi amor Te quiero por una eternidad No hay otra manera de mirarte Es que ay, como me dolería perder tu lindo amor Ese amor que nos une a los dos No hay otra manera de mirarte 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 No hay otra manera de mirarte